La plaza de Toro del Albacete para ver la corrida de boquillas. El momento va a empezar. ¿Domingo a la mañana? Domingo a la 10 de la mañana. Dormidas. ¿Vienen para la mañana? ¿Ven para la mañana? ¿Qué más corta? Me han luchado y me han... Me han huestado y me han huestado y me han huestado. ¡Ey! ¡Jero! ¡Jero! Desapareció. ¿Qué más con su hermano? Es un juego de chicos, ¿viste? Que te pillo. Los corajudos, los llaman. De verdad, se sacan todo y se van. No, no, pero están todos medio... Es medio fuerte esta vaquita. Sí, ¿no es cierto? No es concibola, como decían. No, esta está buena. ¿No ves que están todos colgados? Sí. No sabes, no sabes por dónde encarar, ¿viste? Parece... 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Una chica! ¡Qué lindo! ¡Mira, mira! ¡Ya se van a empezar a rir! ¡Veo una vaca! ¿Viste? ¡Allá! ¡Allá! ¡Una vaca ahí! ¡No puede ser cuidada! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Y acá es lo que se hace de los toreros! ¡Sí! ¡Es que es como los de las calles! ¡Sí! ¡Los de las calles! ¡El de las calles! ¡Ahí es de los toreros! ¡Ahí es de los toreros! ¡Ay! 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 Se querían que... Sí ¡No! 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 Lo echó... Te vi un patadón ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Seguí que se da aquí para acá. ¡Ay, salió una a hacersele! Y le pega el grito a la vaca, ¿viste? ¡Ay! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias. Después de las vaquillas. En la próxima, Herman, sale a correr a las vaquillas. ¿Y tú, Jero? Estamos en feria en San Juan. ¡Gracias!